¡Iniciamos! Naturaleza que perfuma con aromas a tradición Viaje en el tiempo Casonas, tejas y caminos que guardan historias Magia que se traduce en un pueblo que vive con misticismo Todos los pasos que marca el reloj Bienvenidos a Coatepec Pueblo mágico 1684 El 23 de enero Se da nota de la actual población Ratificando el nombre De San Jerónimo de Coatepec 1807 Se funda La Hacienda Sin Pizagua 1912 Inauguración de la estatua de Cristo Rey En el Cerro de las Culebras Coatepec es un municipio Y una ciudad que se ubica En el centro del estado de Veracruz Reconocido por su producción de café de altura Y por poseer un clima privilegiado Para el cultivo de orquídeas Su arquitectura y clima agradable El estado de Veracruz fue uno de los primeros lugares en México Donde se cultivó la planta del café Luego de que éste llegara a nuestro país A finales del siglo XVIII La historia del aromático cuenta que el café Llegó a Coatepec en el año 1808 Y que las primeras matas Fueron traídas de Cuba Y cultivadas en la entonces Hacienda Sin Pizagua No fue sino hasta las últimas décadas del siglo XIX Cuando el café adquirió relevancia Como actividad económica En 1888 El café de Coatepec Se había convertido ya en importante cultivo de exportación Veracruz Es la segunda entidad productora de café Después de Chiapas Aportando el 25% del volumen nacional En superficie y volumen Coatepec es la región cafetalera número uno En el estado de Veracruz Entre las variedades se encuentran Típica Borbón Mundo Novo Y Garnica La calidad del café Se inicia a partir de su origen Y se va definiendo durante todo el proceso de producción E industrialización El cultivo de las orquídeas Por la belleza de sus flores Evolucionó lentamente Desde un simple pasatiempo Hasta la explotación comercial Coatepec Por su altura y clima Es un lugar para el desarrollo de esta bella flor La caña de azúcar Es uno de los productos de mayor importancia Para el desarrollo comercial En el continente americano El azúcar Se consume en todo el mundo Puesto que es una de las principales fuentes de calorías En la dieta de todos los países La bondad de la tierra permite que el municipio Cuente con un ingenio El cual Es parte de la vida productiva de Coatepec La Secretaría de Turismo Designó al municipio de Coatepec Como Pueblo Mágico El jueves 17 de agosto De 2006 Las calles muestran una regularidad en su arquitectura Caracterizada por altísimos techos de teja Amplios aleros Y hermosa balconería forjada Que datan del siglo XIX Con un clima envidiable durante todo el año Su cercanía con la capital del estado Y tradición en todos sus rincones Coatepec da la bienvenida A todo aquel que visite nuestro Pueblo Mágico Bienvenidos Buenas tardes La Universidad de Colima En coordinación con el Sistema Nacional de Educación a Distancia Les damos la más cordial bienvenida Al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos En esta ocasión Nos acompaña para hablar sobre el Pueblo Mágico De Coatepec, Veracruz El doctor Julio César Martínez Macedo A la vez Me permito agradecer la presencia De quienes nos acompañan Desde las distintas sedes Que se enlazaron el día de hoy En especial Quiero destacar nuestro reconocimiento Y agradecimiento a la Universidad Veracruzana Por su apoyo como sede emisora De esta videoconferencia Antes de dar inicio a la videoconferencia Mencionaré un breve currículum del ponente El doctor Julio César Martínez Macedo Es médico suplente en Servicios de Salud Del Estado de Veracruz En el Hospital de Subzona de Coatepec, Veracruz Del 1 de noviembre de 2002 Al 31 de diciembre de 2004 Director de Protección Civil Del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz Del 1 de enero de 2005 Al 28 de febrero de 2006 Líder sindical sin doce de suerte Por ocupar cargo de elección popular A partir del 1 de enero de 2001 A la fecha Y es síndico único Del Ayuntamiento Constitucional De Coatepec, Veracruz Del 1 de enero de 2011 Al 31 de diciembre de 2013 A continuación Le cedo la palabra al doctor Para que desarrolle la videoconferencia Adelante Muchísimas gracias Un saludo desde Jalapa, Veracruz A todas las regiones Que por este medio Nos podemos saludar Nos podemos ver Agradezco de primera instancia A la Universidad de Colima Esta invitación Nuevamente agradezco A la Universidad Veracruzana Por ser sede Y permitirnos Tener este contacto Con todas y cada una De las regiones A las cuales nos escuchan Esta tarde En especial Quiero agradecer Al licenciado Edgar Luquín Con quien he estado Manteniendo contacto Para llevar a cabo Esta Plática Esta charla Y que conozcan un poquito De lo que es Coatepec Dónde nos encontramos Cuáles son nuestras Principales tradiciones Y a nombre del gobierno Del ayuntamiento De Coatepec Veracruz Les agradezco Y espero que sea De su agrado Esta charla Continuamos Con la que sigue Por favor Aquí ustedes Podrán ver Un collage De las principales Arquitecturas Y riquezas De nuestro Municipio Coatepec Se localiza En la parte central Del estado De Veracruz En las coordenadas 19 grados 27 minutos Latitud norte Y 96 grados 58 minutos Latitud oeste Esto quiere decir Que nos encontramos A una altura De 1200 metros Sobre el nivel Sobre el nivel Del mar El municipio De Coatepec Está considerado Dentro de los Municipios Unurbados Con la capital Del estado Con Jalapa Veracruz Para ubicación Muchas veces Utilizamos Como referencia A la capital Del estado Y a 10 minutos Escasos 10 minutos Se encuentra Nuestra ciudad Cafetalera La siguiente Si es tan amable Por su ubicación Y cercanía Nuevamente Con la capital Del estado Nos encontramos No sé si ya pudieron Pasar la siguiente Lámina Correcto Gracias Nos encontramos Colindando Con varios Municipios Tanto de la zona Serrana Como un poquito Hacia el sur Entre estos Colindamos Hacia el norte Con el municipio De Perote Acajete Tlalneguayocan Jalapa Y Emiliano Zapata Hacia el este Con municipios Nuevamente Una parte Con Emiliano Zapata Y Jalcomulco Tal vez ustedes Lo conozcan Es un municipio Característico Por su gastronomía Y por Los rápidos Del río Jalcomulco Hacia el sur Colindamos Con los municipios Además de Jalcomulco Con Tlaltetela Teocelo Y Jico Jico Aquí quiero hacer un paréntesis Recientemente nombrado También pueblo mágico Somos vecinos Colindamos Nuestra frontera Se ha dado poco Creo que en el país Que todos pueblos mágicos Estemos tan cerca El título de Jico Se expidió A finales del año 2011 Y es un orgullo También para nosotros Contar Con un vecino Y que sea Considerado pueblo mágico Hacia el oeste Nuevamente Hacemos frontera Con Jico Perote Y Acajete La siguiente lámina Por favor El clima de Coatepec Por sus características Por su altura Por su humedad Es un clima templado Estamos considerados Dentro de los destinos turísticos Por la revista Mundo de México Desconocido Dentro de los destinos Primordiales Para visitar En la época de primavera Tenemos una temperatura Constante Alrededor de los Diecinueve grados centígrados Y efectivamente Si hemos tenido O teníamos Casi por los cambios climáticos Una precipitación Pluvial Casi constantemente Durante todo el año Efectivamente A lo mejor Los cambios climáticos Nos han afectado Un poquito Pero de vez en cuando Tenemos estas tardes Noches Con neblina La neblina está abajo Las tardes lluviosas El clásico Chipichipi Que de ahí Las construcciones Ya lo iremos viendo Un poquito más adelante Las que La construcción arquitectónica Los aleros Un poco amplios Permitían Que las personas Nos pudiéramos cubrir Cuando se daba Este tipo de fenómenos Meteorológicos Pero prácticamente La mayor parte De nuestro tiempo El clima Es húmedo De ahí Su gran diversidad En la flora Que se ha podido Conservar En todo nuestro municipio La siguiente Por favor Este Clima Húmedo Nos ha permitido Conservar Diferentes Especies Y tener Un récord En la cantidad De la biodiversidad Que se puede Localizar En nuestro municipio Tenemos A lo largo De nuestro Territorio municipal Diferentes Alturas La altura Promedio Es de 1200 Metros Sobre el nivel Del mar Pero en la parte Alta Donde colindamos Con las faldas Del cofre De Perote Si alcanzamos Algunos Lugares Con más De 3000 Metros De altura Y hacia el sur Hacia Jalcomulco Alcanzamos Algunos Lugares Que están A los 700 800 metros Sobre el nivel Del mar De ahí la variedad También de los climas Debido a la gran Humedad Durante todo el año Y a la altura Podemos encontrar El predominio Sobre el Bosque mesófilo De montaña De ahí podemos Encontrar Varias especies Como el Alamillo En algunas Maderas El palo De baqueta El liquidámbar Y pinos Como el tipo Pátula También algunos Árboles Cedros Y maderas Preciosas Como el álamo O cozote Y algunos Hábitats En las paunas Hemos encontrado Algunos Nidos de alcohol Armadillos Conejos Tejones Palomas silvestres Mapaches Todavía nosotros En nuestro parque Municipal En el centro De nuestro parque Bajan y descienden Numerosas Cantidades De palomas Y Es Normal Y común Ver Corriendo ardillas En nuestro parque Principal La siguiente Si es tan amable Por las mismas Características Geográficas De nuestro Municipio Estamos rodeados Por principalmente Las faldas Del cofre De Perote El cofre Que es uno De los De la cordillera De los volcanes Que empiezan Siguiendo La trayectoria Del pico De Orizaba Que igual Desde Coatepex Tiene una vista Fenomenal Casi todas las mañanas Y atardeceres Del pico De Orizaba La hidrografía Tenemos Nos estamos rodeados Por cuatro Principales Caudales De los cuales Nosotros abastacemos Nuestro preciado líquido Que son el río Pizquiac Los pintores El río Sordo Este río Sordo Es la frontera El límite natural Entre Jalapa Y Coatepec Y el guirío Huevoyapan Que es el que traemos Desde la Sierra de Puebla Y ha sido Gran atributo Para poder nosotros Tener Tener agua En nuestro municipio De ahí Algunos Otros afluentes Más pequeños Que siguen Hacia el sur Del estado Como el río Los pescados Y la antigua También son parte Fundamental En esta En nuestra hidrografía De ahí Nuestras preocupaciones Y nuestros Encaminamos Nuestras políticas Públicas Al cuidado Al cuidado Del medio ambiente Si nosotros En la parte Norte Hemos tratado De convencer Algunos De nuestros Vecinos En especial Al municipio De Perote Si Reforestar Cuidamos La parte Alta Tanto De Perote Como de Coatepec Hacia las Partes Bajas Tendrán Y tendremos Buenos resultados En materia De Agua Y el cuidado Del agua La siguiente Por favor ¿Qué les puedo Contar un poco Acerca de la Educación Algunas Características De nuestro De nuestro Municipio Pues bueno Tenemos alrededor De 47 Planteles Educativos Los cuales Desarrollan La educación Preescolar 63 Planteles En educación Primaria Y 19 En educación Secular Educación Media Superior Nuestros Alumnos Pueden ingresar A diferentes Planteles Tenemos alrededor De 10 Algunos Con las Características Propias De la Región Encaminadas A la A la producción Agropecuarios A los Perfiles Técnicos O tecnológicos Sobre todo En el área Agropecuaria Pero también Tenemos algunos Otros En las áreas Industriales Y de servicios Como el CBT 165 León Vicario Que También está Presente En este En nuestro Municipio Universidades Tenemos La participación De algunas Universidades Y como la Cercanía Es la Capital del Estado Prácticamente Los alumnos O pueden Aspirar A este A este Nivel educativo En la Capital En la Estado Contamos El último Censo Del Inegi Nos arroja Una población De 89.696 Habitantes Obviamente Esto nos da Características Particulares Considerando Considerando La mayor Cantidad En mujeres Y El Resto Es En hombres De ahí También Depende mucho Nuestra Más adelante La siguiente Por favor El nombre De Cuatepec Y su Toponimia Vienen Como en algunas Otras raíces Desde el Náhuatl Cuatepec Su origen Es Cuatl Que quiere decir Culebra Tepetl Cerro El lugar Del cerro El lugar De las Culebras El cerro De las Culebras Si ustedes Pueden Distinguir Ahí nuestra Heráldica Como un Legado Hispánico Podemos Representar O está Representado Ese cerro Ese cúmulo De De Del lugar De origen Y girando A través De él Una serpiente No podemos Dejar De lado Nuestra Principal Producción Del café Y nuestra Gran Representación Que es Algunas matas De café También dibujadas Aquí El nombre Fue dado Por los Antiguos Pobladores Indígenas Al considerar Un sitio Las tierras Fértiles La culebra También está Representada En esa Carácter Fértil Como la Diosa De la Tierra La fecundidad Y la Identidad Del sol Con las Flores Si me Pasan La siguiente Por favor En el Ámbito Religioso También Coatepec Lleva su Nombre El santo Patrono De la Ciudad San Jerónimo De ahí Que en el Año De 1702 Se asentó Formalmente Como San Jerónimo De Coatepec Nombre Que se ha Dejado De utilizar O Más bien Por la Contracción Simplemente Utilizamos El nombre De Coatepec Pero su Nombre Completo Es San Jerónimo De Coatepec Siendo la tradición De la Nueva España Con el nombre De poner Nombre De santos Algunas Poblaciones Este mismo Se dejó En Coatepec De ahí Su Importancia Y la construcción De la parroquia Que lleva Que lleva Su nombre Mucho gira En torno Al nombre De San Jerónimo Podemos ver La siguiente Por favor A partir De año Se empezaron A trazar Se llevaron A cabo Trazos De calles Y avenidas En algún momento Platicaremos De los personajes Ilustres Que tuvieron Que ver Con esta Designación Y estos trazos Edificios públicos Y templos Varios templos Alrededor De la Principal parroquia Tenemos El Cerrado Corazón De Jesús La parroquia Del Calvario La Basílica Menor De Guadalupe Cada uno De ellos Con sus propias Características Arquitectónicas Con algunas Corrientes Como barrocos Otros neoclásicos Eclécticos De ahí Su importancia Y su auge Que tuvieron Sobre todo En la época De los De la revolución Un poquito antes Con la persecución En las ideas Religiosas La siguiente Por favor Si están amables Hablando un poco Más De historia Hacia el año De 1733 Queda terminada Por fin La parroquia Jerónimo Su torre principal En 1828 Se inicia La construcción Del Templo Del Sagrado Corazón De Jesús El cual Se bendijo En el año De 1833 Si podemos ver Un poquito más adelante Les voy a mostrar Una lámina Donde se ve Esta iglesia Pero si recordarán La lámina Anterior Por favor La iglesia Del Sagrado Corazón Ahí Se filmó Uno de los pasajes De aquí Podemos ver En esta lámina En la parte superior Derecha La iglesia En color azul Es la iglesia Del Sagrado Corazón De Jesús Como recordatorio Y anécdota En esta iglesia Se filmó Parte de las escenas De la película El Padre Amaro Una Cinta Que estuvo rodada Entre los municipios De Jico Jalapa Y Coatepec Si recordarán Los pasajes Aquí es La sede Donde se encuentra El arzobito En este lugar ¿Me pueden regresar Por favor Si es tan amable Dos láminas anteriores Si es tan amable Por favor Ahí Gracias El auge comercial Y la importancia Política Que alcanza Coatepec Durante el siglo Dieciocho Lo hizo merecedor Al título De cabecera De Cantón En el año De mil ochocientos Cuarenta y cinco Por favor La que sigue Más adelante En el año De mil ochocientos Cuarenta y ocho Es elevado Al título De villa Por el entonces Gobernador Juan Soto Como reconocimiento A la destacada Participación De los habitantes De Coatepec En la lucha Contra la invasión Norteamericana Por la cercanía Con Jalapa En algún momento También se ha considerado Que el paso De Hernán Cortés De la vía rica De Veracruz En aquel entonces Hacia la ciudad O hacia la gran Tenochtitlán Pasó por cercanías O por algunos Lugares No como Conocemos ahora En Coatepec Pero sí Pertenecían En ese momento Al trazo Inicial De nuestro De nuestro Municipio Entonces hay que Tenga mucha Mucha historia Con respecto A diferentes pasajes En este caso La invasión Norteamericana El gobernador Juan Soto Designa Coatepec Ya como villa Y es hasta el 16 de diciembre De 1886 Cuando siendo Gobernador Juan de la Luz Enríquez Lleva a Coatepec Al nombre De ciudad Ya alcanzando Otras características De densidad Y trazos Importantes El presidente Porfirio Díaz Cita a Coatepec Pasa una noche En Coatepec Duerme en Coatepec Llega alrededor De las 6 5, 6 de la tarde Del día 10 de mayo Si no malo recuerdo En 1898 Para dar El banderazo Y Dar el Arribo De lo que El tren Un tren jalado Un tren a vapor Perdón Un tren a vapor Que conectaría Las Las Al municipio De Tocelo Con Jalapa Haciendo este Pequeño recorrido Es un recorrido Un poco difícil La situación Geográfica Y los Acantilados Las barrancas Son un tanto Pronunciadas Hacia el lugar De Tocelo Y este trencito Lleva el nombre Del Piojito El cual dejó De funcionar Hasta O funcionó Hasta 1945 Ese nombre Del Piojito Pues bueno La historia O la leyenda Cuenta Que efectivamente Muchas personas De diferentes Niveles Socioeconómicos Transportaba El Piojito En alguna parte Algunas personas Contraían Estos parásitos Y bueno Lo pasaban De otro lado Cuando alguien Los contagiaba Decían Es que te subiste Al Piojito Y de ahí Efectivamente Se podía contagiar Este Este parásito Pero bueno Quedó el nombre Del Piojito Algunos Han tomado Este nombre Para hacer Algunos Recorridos Turísticos Ya en algún Momento En los centros Históricos Tanto de Jalapa Como de Cuatepec Para hacer Los recorridos En un pequeño Autobús Y la han puesto Como tradición En nombre Del Piojito La siguiente Por favor Aquí podemos ver Algunas de las Fotografías Antiguas La del Piojito El tren El tren Que fue inaugurado Por el entonces Presidente Díaz Al centro Vemos la primera Construcción En Cuatepec De dos pisos La gran construcción Que ahora Alberga Un café Y unos talleres De imprenta Esta casa Ha sido La más Visitada La más reconocida Y fotografiada En Cuatepec La tradición De esta casa Son de los primeros De perote al fondo Y parte de la casa Que les decía Que se construyó La primera casa De dos pisos La siguiente Por favor En 1902 Con la fabricación De maquinaria Empieza el auge Y el crecimiento De los beneficios De café Algunos Reconocidos Como veíamos La Hacienda De Cintizagua El beneficio De La Mata El beneficio Murrieta Que son los principales Productores De café En Cuatepec En 1911 Llegan Revolucionarios Al paso También de De Cuatepec Rumbo a la Ciudad De México En 1910 Finales de 1910 Como parte De los centenarios El primer centenario De la independencia De México Se coloca En el parque Principal En el parque principal Se coloca una estatua De Miguel Hidalgo De ahí que después Cambiar el nombre A parque Parque Hidalgo En 1912 Se lleva a cabo La construcción Y la colocación De la estatua De Cristo Rey En el Cerro De La Culebra El principal Lugar De ubicación Por su toponimia De Cuatepec Y su principal Atractivo natural En torno Al centro De Cuatepec La siguiente Por favor En 1938 Siendo Entonces Gobernador Quien fuese Presidente De la República Miguel Alemán Firma El contrato Para la construcción De la carretera Nueva La carretera Amplia Hacia Cuatepec De Cuatepec Hacia Jalapa La principal Vía de comunicación Antes había Una carretera Sencilla Que comunicaba La ciudad de Jalapa Con Cuatepec Una carretera Que todavía Conservamos Una carretera Que todavía Se puede visitar Con sus atractivos Físicos Donde podemos Apreciar bastante Flora de nuestro Municipio Se inaugura También en ese Año El servicio Colectivo De Autotransportes Excelsior Que sería El principal Movimiento Ya en masas Entre Jalapa Y Cuatepec Hacia 1948 Siendo presidente Municipal Don Ángel Pozos Hernández Se realiza La primera Feria del Café Esta Feria del Café Tenía en su inicio La intención De dar a conocer El proceso Y la producción De los cafés Del café La Cómo sembrar Cómo cosecharlo Cómo llevar a cabo La producción Industrialización Y transporte De esta feria Esta feria Se colocaba Alrededor Del Palacio Municipal En la Plaza principal De nuestro Pueblo Mágico Pero conforme Fueron pasando Los años Esta dimensión De la feria Creció En tal medida Que tuvimos Que trasladarla A unos terrenos Especiales Y ya de Ubicación Permanente Para llevar a cabo La 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 Feria del Café Sigue siendo Un escenario Artístico Cultural Seguimos Fomentando La Producción Y la Producción Del café Pero obviamente Ya con algunas Otras características Gastronómicas Artesanales De exposición Inclusive Ganadera La Siguiente Por favor Además De contar Con el Título Que en este Momento Nos hace Mención O De la Plática De Pueblos Mágicos Coatepec En el año 2000 Recibe 2001 Perdón Recibe de manos El entonces Presidente De la República Ernesto Cedillo Ponce De León Recibe El decreto Que lo declara Como una zona De monumentos Históricos A la ciudad De Coatepec Aquí catalogando Más De 340 Inmuebles Bien Definidos Bien Catalogados Bien Ubicados A lo largo Y ancho Del municipio Pero Obviamente Principalmente En la cabecera Municipal En el centro Histórico De ahí Las características De este Decreto Que En nuestro Reglamento Y nuestras Desarrollo Urbano Tenemos que Tener siempre Cuidado Y características Especiales En esa Protección De estos Inmuebles Es uno De los Reconocimientos Que nos Ha valido Mucho La Conservarlos En tenerlos Al igual Que El Reconocimiento De pueblos Más La siguiente Si están Amable Lo veíamos En el video Se mencionó El 17 De agosto De 2006 Se le otorga Cuatepec El título De pueblos Mágicos Reconocimiento Que ha sido Muy Valorado Muy Resguardado En ocasiones Ha habido Situaciones De que nos Han dicho Que lo podemos Perder Pero hemos Hecho todos Los esfuerzos Tanto Materiales Humanos Para Conservarlo Este Título Nos Llega En Dos Administraciones Anteriores Es Un Es un Título Que hemos Tratado De Conservar Y Sobre todo Nos Da La Pauta De Ingresar A este Programa Siendo El Primer Municipio En el Estado De Veracruz De Recibirlo De Allí Hemos También Tenido Participaciones Con Algunos Programas Del Gobierno Federal Como Es El Caso de la Agenda Desde Lo Local Hemos Participado En el 2011 Y 2012 Obteniendo Un Certificado De Calidad En Los Parámetros Que Marca El Propio INAFED Dependiente De La Secretaría De Gobernación Para Este Año También Tenemos El Gran Reto De Continuar Con Nuestros Indicadores Esperamos Lograr El Premio Nacional Al Que Otorga El INAFED Con Respecto A Los Indicadores De La Agenda Pero Bueno Teniendo Un Certificado De Calidad En Los Parámetros Que Aquí Se Marcan La Siguiente Si es Tan Amable Cuatro Pex Como Ya Lo Hemos Mencionado Se Destaca Por Una Zona Productora Y Comercial De Café De Altura El Café De Altura Se Le Da Esta Denominación Aquella Producción Que Se Da Entre Los 900 Y 1200 1300 Metros Sobre El Nivel De La Historia nos Cuenta Que El café Llegó A Coatepec En El año De 1818 Por Las Primeras Plantas Que Fueron Traídas Desde Cuba Y Cultivadas Entonces En Lo Que Se Inició La Hacienda De Simpizagua Para 1888 El café De Coatepec Ya Se Había Convertido En Un Importante Cultivo De Exportación La Siguiente Por Favor Este Café Ha sido Galardonado Y Ha Obtenido Diferentes Reconocimientos Tanto A nivel Nacional Como Internacional Gracias A sus Excelentes Condiciones Naturales De Ahí Que Muchas Personas Han Intentado O Han Desarrollado Sus Cultivos Para Producir Para La Producción Degustación Inclusive En Sus Propias Fincas Ha Habido Quienes Han Montado Un Museo En Sus Propias Fincas Cafetaleras En Donde El Turista Puede Llegar Y Hacer Un Recorrido En Las Fincas Ver Cómo Se Lleva A Cabo El Proceso De Corte De Cosecha De Morienda Inclusive Tener Contacto Con Los Mismos Cafeticultores La Calidad Del Café Inicia A Partir De Su Origen Y Se Va Definiendo Durante El Proceso De Producción Hasta Llegar A La Industrialización La Siguiente Por favor El aroma La Acidez El Cuerpo El Sabor Son Las Características Principales Que Definen A La Calidad De Café En Cada Una De Las Diferentes Tazas Esta Acidez Podemos Ir Notando Lo Podrán Ustedes Ir Degustando En Algún Momento Dado Los Espero Por Cierto Cuando Ustedes Gusten Por Favor Localícenme Y Les Invitaremos Una Muy Buena Taza De Café Esta Acidez Se Debe A Los Metros En Donde Se Lleva A Esta Producción Desafortunadamente Ha habido Quienes Han Llevado A Cabo Han De 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 Manejar Estos Del Café Y Los Han Tratado De Cambiar Por Caña De Azúcar Ha Sido Una De Las Metas Y Una De Las Prioridades De Nuestro Gobierno Seguir Fomentando Y Seguir Protegiendo Quienes A Los Cafeticultores A Toda La Producción De Café En Nuestro Municipio Y Seguirlos Apoyando Aquí Quiero Hacer Un Paréntesis Y Además Del Café Que Es Ampliamente Reconocido Por Coatepec La Producción De Miel Aparte De La Caña De Azúcar Que También Tenemos Un Par De Ingenios El Ingenio De Mahuistlán Y El Ingenio Ubicado En La Congregación Del Grande Aquí Podemos También Destacar La Producción De Miel Que También Ha Recibido Grandes Y Muchos Beneficios Y Muchos Reconocimientos A Nivel Inclusive También Internacional Como La Mejor Miel Del Mundo Producida En Coatepec En Esta Producción De Miel También Señalar La Producción Y El Tratamiento A base De Los Aguijones De Los Piquetes De Avejas Que Ha sido Forma Parte De La En Algunas Terapéuticas Para Ciertas Patologías En La Medicina La Siguiente Por favor Como Todo Pueblo Mágico Como Todo Municipio Inclusive Dentro Del Estado De Veracruz Que En El Estado De Veracruz Ustedes Sabrán Casi Todo El Año Tenemos Festejos Hay Catalogadas Creo Que Más De Tres Mil O Más De Tres Cientas Festividades A Lo Largo Del Año En Coatepec Llevamos A cabo A Lo Año Un Calendario Muy Apretado De Festejos De Actividades Culturales De Actividades Religiosas Y Actividades Artísticas En el Mente Enero Nuestra Hija Predilecta De Coatepec Nuestra Hija Más Reconocida Es María Enriqueta Camarillo Y Roa Una Poeta Literaria Ampliamente Reconocida Del Siglo XIX Quien Dejó Un Finales Del XIX Principios Del Siglo XX Dejó Una Importante Obra Literaria En Los Libros De Las Rosas De La Infancia De Algunas Escuelas De Nivel Preescolar Y Una Primaria Lleven El Nombre De María Enriqueta En Los Meses Siguientes Les Digo Esto Es Un Pequeño En Los Siguientes Meses Marzo Y Abril Las Festividades Religiosas De Semana Santa Procesiones Desde Las Diferentes Iglesias Principalmente De La Parroquia Hacia El Cerro De La Culebra Como Tradición Anterior Como Tradición Prehispánica Las Y Se Sigan Haciendo Estos Procesiones Hacia El Cerro De La Culebra Llevando Este A Este Lugar Finales Del Mes De Abril Principios Casi Siempre La Primera Quincena Del Mes De Mayo Lleva A cabo La Tradicional Feria Del Café Donde Se Llevan A cabo Eventos Artísticos Culturales La Coronación De La Reina Toda Una Serie De Exposiciones Gastronómica Ganadera Industrial Comercial Promoviendo La Producción De Café La Producción De Miel La Venta De Enceres De Adornos A base De Flores De Las Principales Flores Que Se Cultivan En Cuatepec Como Es La Orquídea En El Mes De Agosto Cada Año Celebramos La Una Conmemoración Más Una Celebración Más De Que Se Otorgó El Título De Pueblos Mágicos La Siguiente Por favor Para El Mes De Septiembre Aquí Tenemos La Realización Del Festival Cultural San Jerónimo Un Festival Similar Al Cervantino Un Pequeño Extracto Un Par De Días Tres Días Llevamos A Cabo Muestras Artísticas Literarias Presentación De Operetas Presentación De Algunos Conciertos De Música Clásica Música Barroca Y Algunas Expresiones De Ese Tipo Para Culminar El Día Treinta De Septiembre Con El Día De San Jerónimo Entre El Día Veintinueve El Día De San Miguel Día Treinta Efectivamente También De San Miguel Se Llevan a Cabo Estas Celebraciones Religiosas En Torno Al Patrono Cuidador De La Ciudad De Cuatepec El Día Treinta De Septiembre Se Llevan a Cabo Descensos De Arcos Ornamentales En Ofrenda Al Patrono San Jerónimo Se Saca Al Santo A Dar Su Recorrido Por Las Principales Calles Y Avenidas Como Se Hiciese Desde Los Tiempos En Que Se Se Insauró Esto En Cuatepec La Celebración De Todos Los Santos Para El Mes De Noviembre El Día Uno Dos Los Santos Difuntos El Día De Muertos La Tradicional Tamaliza Que Se lleva A Cabo Por Las Principales Casas Se Ofrecen Diferentes Platillos Pero El Principal Platillo Que Se Comparte Entre Todas Las Familias Tradicionales Es Regalar Tamales Y El Día Doce De Diciembre Una De Las Festividades También De Gran Importancia En Cuatepec Es El Día De La Virgen de Guadalupe Numerosas Procesiones Van Días Previos A Recorrer Algunas Otras Iglesias Que Veneran A La Virgen De Guadalupe Ha Habido Procesiones Que Van Al Cerro Del Tepeyac A La Ciudad De México Y Regresan La Peregrinación Para Culminar Su Día Doce Y Llegar A Cuatepec El Día Doce A Cantar Las Mañanitas A La Virgen De Guadalupe Llegarles Algunas Ofrendas La Siguiente Por favor Aquí Podemos Ver Algunas Escenas De Lo Que Hemos Estado Platicando Los Arcos Ornamentales Que Se Llevan Y Se Ofrecen A San Jerónimo El Festival San Jerónimo La Feria Del Café La Coronación De La Reina Del Café La Corte Que Integra La Feria Del Café Está Integrada Por La Reina Del Café La Reina De La Miel La Reina De La Caña Y Algunas Princesas Como El Caso De Las Princesas De Las Orquídeas La Siguiente Por favor Que Podemos Platicar Algunos Aspectos Importantes En La Agricultura El Municipio Cuenta Con 10 10 10 733 En Diferentes Producciones De Café Cañas De Azúcar Maderas Preciosas Orquídeas La Producción Agrícola La Responde O Se Lleva a Cabo En Una Superficie De 392 Hectáreas De Las Cuales Podemos Sembrar Frijol Papa Principalmente Y En Algunas Maíz Existen 1590 Unidades De Producción Rural Con Actividad Forestal En Las Que Se Destacan 30 Diferentes Especies Maderables Esto Es Sobre Todo En La Parte Alta De Nuestro Municipio La Siguiente Por Favor La Producción Ganadera Tenemos Una Superficie De 3.360 hectáreas Dedicadas A La Ganadería Donde Ubicamos Alrededor De 1470 Unidades De Producción Rural Con Actividad De Cría Y Exportación De Animales También Ha Vido Quienes Están Desarrollando El Cultivo De Prucha Uno De Los Alimentos Que También Se Expende Aquí En Nuestro Municipio Contamos Con 1661 Cabezas De Ganado Bovino Y De Doble Propósito Además De La Cría De Ganado Porcino Ovino Y Caprino Las Granjas Avícolas Apícolas También Tienen Su Importancia En Coatepe Con Su Reglamentación Correspondiente La Siguiente Por Favor En La Industria Se Ha Establecido 15 Microempresas 26 Pequeñas Empresas 6 Medianas Y Dos Grandes Empresas Algunas Inclusive Transnacionales Como La Nestlé La Coca-Cola Está Aquí Una De Las Plantas Productoras De La Nestlé Se Encuentra En Coatepec Hay Algunos Recorridos Que Se Pueden Realizar En Esta Industria Y Sobre Todo La Producción De Sus Diferentes Derivados Se Pueden Visitar La Siguiente Por Favor En El Ámbito Del Turismo En Coatepec Existen Siete Establecimientos De Hospedaje Diferentes Con Diferentes Denominaciones Diferentes Estrellas Tenemos Un Hotel Gran Turismo Que Lleva El Nombre De Posada Coatepec Entre Todos Suman 231 Habitaciones Disponibles Que Casi Siempre Llegamos Al 100% En Semana Santa En Verano Y En El Mes De Diciembre Los Demás Son Nuestras Temporadas Nuestras Temporadas Altas El Hotel Camino Real Del Marqués El Hotel Principal El Hotel Monroy Son Algunos De Los Nombres De Estos Hoteles La El Hotel Hacienda Sin Pizagua También Nos Ofrece Una Un grato Confort Habitaciones Dentro De La Misma Construcción Del Casco De La Hacienda Y Se Pueden Disjustar Diferentes Platillos Algunos Otros Hoteles Tal Vez De Menor Categoría Pero Con Características Muy Especiales En Algunos Con Bastante Cercanía Con El Medio Ambiente Como Es El Hotel Del Bosque La Siguiente Por favor En Nuestro Municipio Hemos Fomentado Y Hemos Tratado De Llevar A cabo La Participación Del Comercio Hemos Tenido Algunos Conflictos Sobre Sobre Con 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 El Ambulantaje De Ahí Que Si Estemos Defendiendo Esto Dentro Del Pueblo Mágico Tenemos Taxis Tenemos Peluquerías Estéticas Diferentes Giros Comerciales E Industriales Que Hemos Permitido Siempre Regulando Lo Mejor Posible Dentro De Nuestro Territorio Municipal La Siguiente Por favor Quiero Aquí Hacer Mención De Algunos Atractivos Que Cuenta Cuatepec Ahí Vemos Al Centro La Tradicional Orquídea Que En Algunos Otros Lugares De Nuestro País Tal Vez Sea De Difícil Acceso Aquí Las Tenemos Inclusive Al Al Alcance De Nuestra Mano En El Parque Central En Parque Miguel Hidalgo En La Parte Derecha Superior Derecha Vemos La Fachada De La Iglesia De San Jerónimo Ahí Justo En Los Días De San Jerónimo Porque Ahí Vemos Al Frente Uno De Los Arcos Ornamentales Dedicados A San Jerónimo Al Igual Por La Calzada Principal La Fotografía Inferior Vemos Que La Calzada Principal De La Calle Arteaga Donde Viene Caminando El Santo Patrono Se Adorna Con Una Alfombra De Acerrín Y Como Ustedes Podrán Ver En La Otra Fotografía Abajo De La Orquídea La Cercanía Entre 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 Diferentes Iglesias Aquí Vemos Algunas De Las Cúpulas La Mayor En Color Amarillo Es La Parroquia De San Jerónimo Con Un Remate Estilo Árabe La Color Naranja Es La Iglesia De Nuestra Señora De Guadalupe Y La Que Alcanzamos A Ver De Color Azul Con Una Cúpula En Color Amarillo Es La Iglesia Del Corazón La Que El Padre Amarro La Siguiente Por Favor Vamos A ir Conociendo Un Poco De Los Atractivos Arquitectónicos Que Cuenta Coatepec En Algunas Iglesias Que Son Las Más Conocidas Y Ya Hemos Mencionado La De San Jerónimo La Señora De Guadalupe La Señora De La Luz El Calvario Y La De Fátima Aquí Nuevamente Un Detalle De Las Tal Vez No Se Aprecie Mucho Pero Bueno La Hay Un Edificio Con Características Del Porfiriato En Ese Lugar Era Una Casa Particular Posteriormente Fue Una Escuela Y Ahora Es Un Restaurante El Café Cofino Que Está Ubicado En Esa Casa De Altos En La Calle De Jiménez Del Campillo El Palacio Municipal En La Parte Inferior Derecha Vemos Un Detalle De Lo Que Es El Palacio Municipal Y Algunas Otras Edificaciones Como La Escuela Juárez La Escuela Miguel Hidalgo Que Son Los Recintos Protegidos Por El Decreto De Pueblos De Monumentos Históricos En Coatepec El Mercado Municipal Y La Casa Cultura También Son Dos Atractivos Principales Que Están Protegidos Dentro De Este Decreto La Siguiente Si Está Vale De Algunas Plazas Y Museos Tenemos La Ex Hacienda De Simpisagua La Casa Museo María Enriqueta Y Donde Vivió Y Pasó Sus Últimos Días María Enriqueta En Coatepec El Museo Interactivo Del Cafetal De Apan Era El Museo Que Les Contaba Que El Turista Puede Llegar Hacer El Recorrido Por Las Diferentes Fincas Y Ver La Producción Del Café También Tenemos En La Exatienda De La Orduña Podemos Visitarla Y Recorrer Algunas De Las Principales Atractivos Sobre Todo En Medio Ambiente Que Nos Acerca A Ese Lugar De Coatepec En La Siguiente Por Favor En El Centro Histórico También Tenemos Diferentes Estatuas Y Monumentos El Obelisco De María Enriqueta Frente Del Palacio Municipal Es El Autografía En La Parte Inferior Derecha Monumentos A Algunos Maestros Destacados Como Carlos A Carrillo El Monumento A Benito Juárez El Busto De Don Adolfo El Sosa Monumento A La Madre La Estatua De Don Miguel Hidalgo Costilla Que Es La Que Vemos En La Parte Derecha En La Parte Superior Derecha Que Es La Que Lleva El Parque Central De La Glorieta La Entrada Llenia El Busto De María Enriqueta Y En Algunas Escuelas En El interior De Las Escuelas Hay Algunos Bustos Como La Escuela María Morelos Y Pavo La Siguiente Si es tan amable Como Ya se acerca La Hora De La Comida Aquí Quiero Mostrarle Algunas De Las De Lo Que Podemos Solicitar Que Podemos Pedir Y De Los Principales Platillos Que Se Sirven En Coatepec Para Abrir El Apetito Un Buen Licor De Café Una Buena Crema De Algunos Productos De La Región Conoceremos Algunos Licores De Frutas De Naranja De Piñón De Maracuyá Y El Más Rico Que Uno De Los Más Conocidos Es El De Mora Y Licor Verde Que Acá En Coatepec Lo Cono Como Verde Que Es De Diferentes Hierbas Finas Que También Ya Sean En Licores O En Cremas Y El Tradicional Torito Estos Que Están Hechos A Base De Diferentes Sabores Con Algunas Características Principales De Estas Bebidas No Tanto Con Un Grado Bajo De Alcohol Para Platos Principales Obviamente Tenemos Una Gran Variedad En Nuestro Menú Ya Sea De Tierra De Mar O De Ya Sea Mariscos Por Nuestra Cercanía Con El Golfo El Marisco El Pescado Llega Fresco A Los Platos Y A Los Platillos De Quienes Visitan De Por Otro Lado También Productos A Base De Carne De Res Cezinas Sobre Todo Es Lo Que Más Se Puede Consumir En Este Pueblo Mágico Uno De Los Platillos Por Decir El Platillo Principal O El O El Pipián Diferentes Procesos Para La Producción En Diferentes Colores Pero Sobre Todo El Mole Negro El Mole Verde O El Pipián Verde O El Pipián De Rojo Son Los Que Más Se Consumen O Están Considerados Como Principales Platillos Típicos Para Después De La Comida Un Postre Cae Bien Aparte De La Taza De Café Una Nieve Del Parque Las Nieves Hechas Todavía De Manera Artesanal Y Tradicional Por Sus Principales Producciones Dulces De Leche Galletas Pan Y Pasteles La Elaboración De Los Panes En El Centro De Coatepec Tenemos A La Panadería El Rosobado Panadería Artesanal 100% Que Todavía Utiliza Leña Para Llevar A Cabo El Horno Y La Producción De Los Diferentes Y Muy Variadas Producciones De Pan Otro De Los Antojitos Si es Que Cae En La Tarde Noche Se Atoja Un Tamal Los Famosos Tamales Rancheros O Tamales De Hoja De Maíz Los Tamales Rancheros Son Aquellos Que Se Envuelven En Las Hojas De Plátano O En Las Hojas Elegantes Y Se Les Pone Un Poquito De De Salsa Roja En Algunos Casos Puede Ser Con Carne De Res O Carne De Puerco Carne De Pollo También Y Son Los Que Se Expenden Casi Siempre Por Las Tardes En Algunos Lugares Típicos De Coatepec Acompañados También Si Ustedes Llevan El Gusto De Probar Algunos Antojitos Las Famosos Molotes Gorditas O Picadas Que Son Pequeños Sopecitos Como Podemos Ver En La Parte Superior En Las Fotografías En Coatepec Tenemos Una Gran Amplio Catálogo Y Carta De Alimentos A Lo Largo Y Todo El Año Siempre Procurando Darles Toque Principal A Cada Uno De Los Alimentos Con Las Características De La Región La Siguiente Si es Son Amable Los Artesanos Han Llevado A Cabo Diferentes Esculturas Y Usos De La Madera Del Cafeto Podemos Ver Desde Una Lámpara De Un Pedestal Para Una Lámpara Muebles Sillas O Banquillos Hechos A base De La Madera Del Cafeto Esta Madera Que Tiene Sus Características Propias Al Tacto Una Madera Muy Suave Muy Olorosa El Mismo Café Y Algunos Otras Materiales Como Las Semillas Propias Del Café Lo Podemos Ver Se Pueden Llevar A Cabo Alhajas Aretes Pulseras Collares Hechos Con Semillas De La Región Utilizando Principalmente La Semilla Del Café Los Granos Del Café Estos Mismos También Se Pueden Cubrir Con Algunos Dulces O Se Han Incrustado En Los Dulces De Leche Con Toque De Granos De Café O Granos De Café Cubiertos De Chocolate Para De 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 Citarlos También Como Póstoles La Siguiente Si es Tan Amable Algunas Lugares Algunos Atractivos Naturales Que Ofrece O Que Podemos Visitar En Cuatepec Por Su Orografía Perdón Por Sus Características Geográficas Este Año Se Ha Llevado A Cabo Desde El Año 2012 Principalmente Y Este Año Se Ha Llevado A Cabo Una Gran Campaña Para Fomentar El Cañonismo Este Deporte Extremo Es Uno De Los Deportes Que Estamos Impulsando Fuertemente En La Administración Actual La Administración Municipal Actual Que Ha Traído Muchos Y Numerosos Turistas Sobre Todos Aquellos Que Degustan Del Esporte Extremo Ya Sea El Escalar La Bicicleta De Montaña Hay Varios Senderos A Lo Largo De Nuestro Municipio Sobre Todo La Parte Norte Que Colindamos Con El Cofre De Perote Y Algunos Acantilados En Donde Se Puede Practicar Rapel Tirolesa Y Este mismo Cañonismo Fruto Y Esperamos Que De 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 Bastante Difusión En Los Alrededores Ahí Tenemos Algunos Detalles La Cascada Que Podemos Ver Ahí Es La Cascada De La Granada Donde Se Encuentran 365 Escalones Para Llegar A La Parte Más Alta De La De La Cascada Y Verla En Su Esplendor Y Hacia Abajo Se Encuentra Una Fosa En La También Se Puede Llevar A Cabo Algún Meterse A Nadar En Esa Posa Algunas Otras Como La Cascada Que Lleva El Nombre De Una Firma Reconocida De Café Bola De Oro Ahí Se Encuentra El Mismo Beneficio De La Bola De Oro Y Podemos Visitar Al Público Abierto La Cascada Del Mismo Nombre La Siguiente Por favor Algunos Datos Por Su Localización Y Por Los Cuales Hemos Recibido Este Pueblo El Título De Pueblo México Ya Lo Comentábamos Y Las Actuales Expectativas Que Tenemos Con El Turismo De Aventura Que Es Un Turismo Que Estamos Impulsando Fuertemente Para Generar Una Consciencia Y Una Cultura Del Cuidado Del Medio Ambiente Y El Contacto Con Este Que Se Pueda Mientras En Estos Momentos En Nuestro Municipio La Siguiente Por favor En Coatepec Está Establecido Un Lugar Que A lo Mejor Algunos De Ustedes Conozca O Haya Tenido El Conocimiento Que Son Me Puede Pasar La Siguiente Lámina Por favor El Famoso Centro Ashram Me Regresa Una Por Favor Ahí Es Ahí Gracias En 1976 Se Funda En Las Faldas Del Cerro De Las Culebras Uno De Los 22 Centros Ashram Que Existentes En El Mundo Aquí Es Un Centro Donde Pueden Tener Amplias Características Con El Contacto Con El Medio Ambiente Muchas Personas Visitan Este Lugar Llevan A Cabo Aquí Diferentes Reuniones Y Celebraciones En Ese En Aspecto La Siguiente Por favor El Centro Histórico De la Ciudad De Coatepec Se Invita A Caminarlo Se Invita A Conocer Las Calles Los Aleros Los Tejados Los Patios Centrales Hay Muchas Casas Todavía En Coatepec Que Permiten Observar Abren Sus Aguanes Primeras Hores Del Día Permiten Que El Visitante El Turista O Los Propios Podamos Ver Y Disfrutar Desde Los Diferentes Y Amplios Patios Con Fuentes Centrales Uno De Los Que También se Puede visitar El Museo Casa María Enriqueta En Coatepec La Siguiente Por favor Aquí vemos Alguna Lista De Los Principales Personajes Destacados En Coatepec Algunos De Los Principales Personajes Ilustres Tenemos A Pedro Jiménez Del Campillo Quienes Lleva Su Nombre Una De Las Principales Calles De Coatepec Él Fue Presbítero Y Fundador Del Coatepec Que Actualmente Tenemos José Damián Ortiz De Castro Uno De Los Coatepecanos También Ilustres Él Es Arquitecto Y Diseñó El Remate De La Catedral De La Ciudad De México Si Ustedes Tienen Oportunidad De Conocer La Catedral De La Ciudad De México La Parte Última Que Está Una Esfera Y Sobre Esta Esfera Una Cruz En Cada Una De Las Columnas Fue Diseñada Por Este Arquitecto Coatepecano Juan Climaco Rebolledo También Militar Insurgente Luchó En La Invasión De Americana En 1914 María Enrique Camarillo Y Roa De Pereira Perdón La Escritora Hipotiza Novelista Reconocida Ampliamente Por Su Historia Y Su Aporte Literario Joaquín Ramírez Cabañas Maestro Novelista Historiador Y Poeta También Es Nacido En Cuatepec Francisca García Batle Esta Mujer Poetisa Maestra Fue La Primera Ya Ha sido Reconocida Como La Primera Regidora La Primera Edil En Cuatepec Y Si mal No me Ubica La Fecha Es La Primera Edil Mujer En El Estado De Veracruz Rafael Moreno Dauzón Fundador De La Casa De La Cultura Enrique Gregorio Sosa Muralista Investigador Historiador Pintor A Él Se Le Debe La Decoración Al Interior De La Iglesia De Nuestra Señora De Guadalupe El Arquitecto Armando Bravo Ramírez También Cuatepecano Quien La Remodelación Del Palacio De Gobierno En La Ciudad De Jalapa Y La Fachada De Algunas Iglesias Como La Capilla De La Iglesia De Las Ánimas La Siguiente Por favor Aquí Vemos Una Fotografía De María Enriqueta Del Lado Izquierdo Del Lado Derecho A Juan Climaco Rebolledo El Insurgente Y La Parte De Abajo Algunos Manuscritos Sobre Todo En La Plano Arquitectónico De La Catedral De Ciudad De México Donde Participó El Arquitecto Damián Ortiz De Castro José Damián Ortiz De Castro La Siguiente Si es Amable Quiero Contarles En Este Pequeño Espacio Una De Las Leyendas Que Circulan En Cuatepec En Cuatepec Circulan Diferentes Y Muy Variedades Historias Unas En Algunos Puentes Otras En Las Calles Pero Dice Traerles Esta Que Es La Cueva Encantada Puerta Al Inframundo A La Orilla Del Camino Esta Se Encuentra Al lado Del Camino En La Subida Al Mirador Que Se En Cerro De Las Culebras Existe Una Cueva Que Suele Ser En Algún Momento Ignorada En El momento Que Va Subiendo Este Ascenso Al Cerro De Las Culebras Lo Podemos Echar A Pie O Con Vehículo La Leyenda Dice Que A Través De La Cueva Se Llega A Cámara Que Contiene Un Tesoro Prehispánico Esta Está Custodiada Y Cuidada Por Una Monstruosa Serpiente Que A Lo Largo De La Historia Ha Sido Responsable De Desgracias O O O O O Algunas Personas Que Suben Al Cerro Y Que Ya No Regresan Según Cuenta La Leyenda Buscando Este Tesoro No Lo Sabemos No Lo Hemos Confirmado Pero Lo Que Si Podemos Confirmar Y Decirles Que Existen En Coatepec Algunos Trazos Algunos Túneles Subterráneos Que Conectan El Cerro De Las Culebras Con Las Diferentes Iglesias En El Centro De La Ciudad La Siguiente Por favor ¿Cómo Llegar A Coatepec Ya Para Bueno Podemos Venir En Diferentes En Diferentes Rutas Gracias A Los Transportes Que Existen Terrestres Podemos Tomar Diferentes Autobuses Que Salgan De La Ciudad De México De La Terminal Norte O La Terminal Tapo Y Con Gusto Hay Unas Corridas Especiales Que Llegan Hasta Coatepec O Si No Lo Más Cercano Es Llegar A Capital Del Estado Por Avión También Sería Viajar A La Ciudad De Jalapa O En Su Caso Llegar Al Puerto De Veracruz Se Toma La Carretera Que Va De México A Puebla Ya Hay Dos Dos Vías Principales Una Llegar De Puebla De México Perdón Hacia La Ciudad De Puebla Desviarse Hacia Tlaxcala Pasar Por Guamantla De Ahí Seguir Los Señalamientos Hacia Perote Y De Cinco Minutos Más Se Llegan A Cuatepec O La Otra Ruta Es Seguirse Igual La Carretera México Puebla Pasar Puebla Tomar La Desviación En Amozoc Que Es La Carretera Autopista Que También Nos Conecta De Puebla A Perote Y De Perote A Jalapa De Algunos Autobuses Anteriores Que Decía Que Tomaban Un Autobus Y Decía La Ruta Jalapa Perote Jala Veracruz Que Dicía En Guarte Jalapa Perote Veracruz Esta Ha sido La Participación Con gusto De Nuestro Pueblo Mágico Espero Que Ha sido Ilustrativa Espero Que Les Haya Dejado Un Buen Sabor De Boca Y Con gusto Estoy Para Escuchar Cualquier Pregunta O Reflexión Al Momento Igual Los Esperamos Y Esperamos Que En Las Próximas Visitas Consideren Acuatepec Como Uno De Sus Próximos Destinos Turísticos Y Con Muchísimos Gusto Lo Recibiremos Con Los Brazos Abiertos Y Con Una Buena Taza De Café En Las Manos Muchísimas Gracias Agradecemos Al ponente Por su Valiosa Aportación Ahora Daremos Paso A la Sesión De Preguntas Y Respuestas Como En Las Sesiones Anteriores Se Podrán Hacer Tres Preguntas Por Sala Y Se Responderá Una Pregunta A la vez La Universidad Autónoma De Chihuahua Tiene Alguna Pregunta O Comentario Solo Felicitar Agradecerle Su Exposición Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Si Gusta A ver Si puedo Dejar Mis Datos Si no Con El Licenciado Edgar Luquín Ahí Él Tiene Mi Correo Electrónico Si Se Los Puede Hacer Llegar Por Favor Y Si No En La Página Web Unidos Por Coatepec Esa 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 La Universidad Autónoma De Nuevo León Tiene Alguna Pregunta O Comentario No No Solamente Agradecerle Por La Presentación Y Estuvo Muy Bien Muchas Gracias La Universidad Autónoma De Tamaulipas Tiene Alguna Pregunta O Comentario Si Una Pregunta Este Es Es Preguntarle Cuánto Tiempo Recomienda Permanecer En Coatepec Para Conocer Lo Que Es El Centro Ah Perdón No Me Escucho Bien Me Puede Subir Un Poco El Volumen Por Por Ok La Pregunta Es Cuánto Tiempo Recomiendas Permanecer En Tu Pueblo Mágico Para Conocer Bien Lo Que Es El Centro Ah Correcto Muchísimas Gracias Si El Pueblo Mágico El Centro De Coatepec Lo Podemos Recorrer Pues Para Conocerlo Bien Puedes Tomarse Par De Días Tres Días Se Puede Recorrer Excelentemente Coatepec Caminando Los Alrededores Inclusive El Punto Más Lejos Por Decir Lejos Eh En Distancia Sería La La Cascada La Granada Pero Es Un Camino Al Final De Una Calle La Calle De Arteaga Cambiando Toda La Calle De Arteaga Se Puede Llegar A Esta Bola De Oro Y Después Caminar Sobre Los Senderos Eh Tres Días Con Mucho Gusto Los Podemos Recibir Pueden Visitar Todo Coatepec Ahora Si Cuentan Con Ustedes Con Más Tiempo Una Semana Aparte De Conocer De Cuatepec Vale La Pena Hacer El Recorrido Con Los Diferentes Otros Vecinos Como El Caso De Jico Que También Es Pueblo Mágico Que Tiene Sus Características Jalcomulco Que Están A 10 15 Minutos De Distancia En Coche A Cada Uno De Es Diferentes Lugares Pero Coatepec Se puede Recorrer Bien Bien Conocido Tres Días Con Muchísimo Gusto Y Se pueden Visitar Los Mejores Y Los Más Atractivos Lugares De Coatepec Ok Gracias Por parte De Universidad Tamaulipas Es Todo Gracias La Universidad Autónoma Del Estado De México Tiene Alguna Pregunta O Comentario Que Tal Buenas Tardes No No Hay Preguntas Únicamente Felicitar Al Exponente Por Su Exposición Tan Clara Y Completa Gracias Muchas Gracias El Nodo Periférico De Valle De Bravo Tiene Alguna Pregunta O Comentario No Ninguna Pregunta Solo Agradecerle Por Su Exposición Muchas Gracias También Vaya De Bravo Es Poblo Mágico Si Así Es Cualquier Día Los Esperamos Por Acá Claro Claro Sí Muchas Gracias Igualmente La Universidad Autónoma De Aguascalientes Tiene Alguna Pregunta O Comentario Sí Hola Hablaron Sobre El Monumento Cristo Rey De 1912 ¿Me Podría Ampliar Más Al Respecto? Sí También Como parte De De Las Creencias Religiosas Y Como le Digo Hay Conectividad Tanto Espiritual Como Geográfica Sí Hay Algunos Túneles Que Conectan Sobre Todo En la Época De Los Cristeros Cuando Se dio Esa Persecución Entre Las Diferentes Iglesias Se Crearon Esos Pasajes Para Pues Para Ocultar Ocultarse Utilizados También En la Época De La Revolución Para 1912 Se Crea Este Mirador Siendo El Cerro De La Culebra Uno De Los Principales Atractivos Naturales De Coatepec Se Ubica Este Mirador A Petición De La Parroquia De San Jerónimo Se Construye Un Mirador El Cuál Da Una Panorámica De 360 Grados De Toda La Ciudad De Todo El Pueblo De Coatepec Pero Para Hacer Mayor Su Atractivo Se Manda Elaborar Esta Esta Imagen Esta Estatua Del Cristo Rey Y Se Coloca En La Parte Superior De Ahí Que También Ha sido Tradición Para Semana Santa Hacer Las Las Diferentes Procesiones Que En A Lo Largo Del Trayecto Peatonal O Vehicular Del Cerro De Las Culebras Para Llegar Y Hacer Las Ofrendas Ante Cristo Rey Y Celebrar La Misa Principalmente El Día Viernes Viernes Santo Ese Es Es El Atractivo Principal Del Cerro De De Las Culebras Ok Gracias Este A mi Me Me Gostaría Preguntarle Que Desventajas O Ventajas Tiene El Hecho De Que Estén Los Pueblos Mágicos De Jico Etcétera Juntos O sea Les Como Pueblo Mágico Les Roba Mercado Se Lo Complementa Se Lo Comparten Realmente Sería Mejor Que Estuvieran Más Alejados Estos Pueblos Mágicos O Es Bueno Que Estén Así Pegaditos Es Ha sido Una Ha sido Una Ventaja Geográficamente Estamos Políticamente Coincidimos En El Distrito Electoral Cuatepec Y Jico Cuatepec Es Cabecera De Distrito Es Una Ventaja Si Si Ha Sido Una Ventaja Porque Aunque Cuatepec Recibe Primero En Año 2006 Cuatepec Recibe Junto Con Papantla En El 2006 Pero Cuatepec Es El Primero En Que Llega El Título De Pueblo Mágico Meses Después Llega Papantla Papantla Desafortunadamente En Ese Año 2006 Papantla Se Le Retira El Título De Pueblo Mágico Para Nosotros Ha sido Una Ventaja Y Lo Vemos Así Con Jico Y Cuatepec Compartir El Título De Pueblo Mágico Cada Quien Tiene Su Título Y Compartir La La Geografía Porque Mucha Gente Muchos Turistas Antes De Llegar A Cuatepec Llegaban A Jico Jico Tiene Su Tradición Tiene Su Amplia Tradición Gastronómica Muy Muy Reconocida Y Mucha Gente Llegaba A Comer A Jico Mucha Gente Llega O Llegaba A Visitar Jico Visitar Sus Senderos Visitar Sus Cascadas Sus Ríos Y La Gente Llegaba A Dormir A Cuatepec Entonces Lo Que Hemos Hecho Es Intercambiar Un Poquito A Aumentar Nuestro Panorama Gastronómico Es decir Que la Gente Llegue A comer A Cuatepec Vaya Y Visite Jico Pero Se Regrese Y Duerma Y Duerma Y Se Quede En Cuatepec Es Una Ventaja Que Los Dos Tengamos Ese Título En Este Año Recibimos El Apoyo Por parte Del Gobierno del Estado Para Pavimentar Completamente De Asfalto Una Carretera De 10 Kilómetros Que Conecta A Cuatepec Y Jico Una Carretera Que Llevábamos Años Años Tratando De Gestionarla Y Ha sido Una Ventaja Que Esta Vez Se Haya Logrado Esa Gestión Y La Comunicación Sea Mucho Más Rápida Segura Y Eficiente Si me Permiten Aquí Quiero Ampliar Un Poquito Por Sus Características Cuatepec Ha sido También Muy Conocido Ha Venido A Filmar Diferentes Películas Supongo Que Ustedes Conocen Algunos Títulos Ya Lo Mencionábamos El Padre Amaro Que Fue Filmado Entre Coatepec Y Jico En Jico Se Supone Que Es La Parroquia Donde Llega El Padre Amaro Es La Parroquia De Jico Donde Se Encuentra El Padre Amaro Otra De Las Películas Internacionales Es Daño Colateral Con Arnold Svazen Erger También Algunas Escenas De Algunas Películas Entonces Telenovelas La Telenovela De Alondra Fue Filmada En Coatepec Y Algunos Programas Televisivos El Más Reciente Fue El Programa De Televisa Hoy Lo Tuvimos En El Parque Toda Una Mañana Y Se Llego A Filmación Entonces Si Tenemos Muchos Atractivos Y Compartimos Con Jico Que Bueno Que Jico Recibe Este Título De Pueblos Mágicos Lo Recibe En Diciembre De 2011 Y También En Diciembre De 2011 Nos Da Mucho Gusto Que Papantla Haya Retomado Nuevamente Su Título De Pueblo Mágico Entonces En Veracruz Tenemos Tres Tres Pueblos Mágicos Jico Papantla Y Coatepec Probablemente Después Exista Otro No Sabemos Existe La Posibilidad De Que Hacia El Sureste Del Estado Se Genere Un Título De Pueblo Mágico No Tengo Más Información Pero Pero Es Benéfico Que Tengamos Estos Títulos De Pueblo Mágico Espero Que Él Haya Respondido Si Muchísimas Gracias Y Bueno Ya Nada Más Antes De Agradecerle Yo Creo Que Si Nos Quedan A ver Muchas Fotos Para Enamorarnos Un Poco Más De Coatepec Pero Muchas Gracias Por Su Presentación Si Quedan Pendientes Vamos A Subirlas Y Voy A Hacerlas Llegar A Través De Del Licenciado Edgar Para Que Las Suba Y Con Mucho Gusto Las Estaremos Retomando La Sala De Manzanilla Tiene Alguna Pregunta O Comentario Si Este Si Tenemos Una Pregunta Si Sabemos Que El Café De Cotepec Tiene Fama Pero Yo Quisiera Saber A Que País Se Exportan Correcto Claro Que Si Exportamos Hacia Europa Principalmente España Francia Inglaterra Se Han Llevado Hasta Allá Nuestro Café Estados Unidos También Llevado El Café Y La Miel Que Es Lo Que Más Está Exportando Las Orquídeas También Hay Un Flujo Importante Hacia Estados Unidos Son Nuestras Principales Fuentes De Exportación Pues Eso es Todo Muchas Gracias Gracias La sala de Tecomán Tiene alguna Pregunta o Comentario En Cuestión De Seguridad Que Tan Confiable Es Como Nosotros Como Estudiantes Para Ir A Visitar Ahí Pues Claro Que Si Seguramente Ustedes Por Los Medios De Comunicación Todos Sabemos Cómo Está El Tema De La Seguridad Afortunadamente Han sido Casos Aislados Los que Se han Presentado En la Parte Conurbada De Jalapa Cuatepec Banderilla Es muy Seguro Le Recomiendo Cuatepec A cualquier Hora Sigue siendo Muy seguro Muy tranquilo Todavía El aspecto Amigable Familiar Que se vive En La zona Centro Que es una Amplia zona De Nuestro Municipio Que es la Zona Que podemos Visitar Con mayor Tiempo Y de Manera Peatonal Es ampliamente Segura Muy Recomendable Durante Esta Administración A lo Largo En El Cuadrangular En la Parte Cuadrangular Del Parque Los Restaurantes Que se Encuentran A las Orillas Del Parque Se les Ha Permitido Sacar Su Sus Mesas Utilizan Parte De la La Mitad De la Calle Y A partir Del Jueves A partir Del Viernes Todo El Fin De Semana Los Restauranteros Sacan Su Silla Sacan Sus Servicios Y a partir De las Tres Cuatro De la Tarde Hasta Las Diez Once Doce De la Noche Existen Gente Tomando Comiendo Degustando Una Buena Una Buena Taza De Café En Fin Es Es Bastante Seguro Tenemos Buena Buena Seguridad Todavía En Cuatapeque Les Recomiendo Y con gusto Si Pueden Contactarnos Si no Les mando Mi correo Cuando gusten Hemos recibido Grupos De Estudiantes Empresarios De Médicos Que han Llevado A cabo Aquí Sus Congresos Sus Reuniones Inclusive Su Intercambio De Experiencias Con gusto Los Esperamos En Cuatapeque ¿Alguna Otra Pregunta O Comentario En Tecomán? Ninguna Pregunta Por Un Mento Muchas Gracias Y Felicitar Al Ponente Gracias Muchas Gracias La Sala De Aquí De Colima Tiene Alguna Pregunta O Comentario Ok Este Para Empezar Creo Que Uno De Sus Atractivos Es El Cerro De La Culebra De Cuatapeque Es Básicamente Su Nombre Tiene Alguna Relación De Origen O sea Alguna Historia De Los Antiguos Pobladores Por La Cual Fusieron Este Nombre Tiene Relación Con El Cerro De la Culebra A ver La Parte Final Ya No La Escuché Me Decías El Cerro De la Culebra Básicamente Ese Es El Nombre de Cuatapeque Español Me Pregunto Si hay Alguna Historia Que tenga Relación Con Ese Cerro Por lo cual Le Pusieron Algún Pasaje Una Historia Algún Pasaje De La Historia Te Refieres A Si Algún Personaje De La Historia Visitó El Cerro De Las Culebras No Si El Cerro De Las Culebras Tiene Relación Directa Con El nombre De Cautete Hay Alguna historia Que Llegaron Primero Allá Los Pobradores Y No se Le pusieron Ese Nombre Cerro De Las Culebras Por Alguna Razon En específico Y Así Llamaron A Cautete Si No Si 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 El Cerro De La Culebra Fue La Representación Fue La Representación Física De La Porque Si De Ahí Su Nombre Si Si Tenemos Muchas Muchas Culebras En Coatepec Hay Muchas Serpientes Muchos Reptiles De Ese Estilo Si Los Existen Si Están De Ahí Su Nombre El Cerro De Las Culebras Entonces Los Principales Pobladores Principalmente De La Totonacas Son Los Que Ubican Y Se Ubica Esa Esa Parte De Cuatepec Con Ese Con Ese Nombre Y Con Esa Denominación En Coatepec Tenemos Una Zona Arqueológica Muy Pequeña Un Asentamiento Arqueológico Muy Pequeño En La Parte Conocida Como El Grande En En Ese Asentamiento Totonaca Si Se Se Ve Esculpida Un Una Piedra En Forma De Cabeza De Serpiente Entonces La Primera Representación El Cerro Y La Cabeza De Serpiente Hace Esa Fertilidad De La Tierra Por El Crecimiento Del Cultivo Del Café Entonces Esa Representación Prehispánica Que se Hace en Los Códices Porque Si El Nombre De Cuatepec Aparece Desde Los Códices De Los Primeros Códices Aparece Ese Lugar Como Cerro De Acúmulo De 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 Fertilidad Y Representado Y Resguardada Por La Serpiente Que También Es Esta Otra Representación Que Tiene De Fertilidad Si Si Es Ese Ese Nombre Tal vez El Tractual Donde Se Ubica Que Pudimos Ver Hay Alguna Foto Donde Se Ubica El 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 Palacio Municipal La Iglesia No Es El Primer Trazo Del Cuatepec Actual Hay Una Población Conocida Como Un Asentamiento Vaya Vestigios De Un Asentamiento Que Se Reconocen Como Cuatepec Viejo Nos Nos Refrende Un Poquito Más Hacia El Norte A Las Faldas Del Cofre De Perote Cerca De Conecto De La Civilización Pero Esos Ya Son Vestigios Y Ya No No Existe Nada De Ese Lugar Pero El Cerro De La Culebra Esas Características Del Cerro Si Las Esa Esa Fertilidad Que Con La Que Se Le Denomina Y Se Representa En Algunos Pasajes ¿Alguna Otra Pregunta O Comentario Aquí En Recuerdo Que Tienen Alrededor De 49 Primarias Ajá ¿Eso Es cierto? Perdón Tienen Alrededor De 49 Primarias No Recuerdo El dato Que Manejaron Tienen Alrededor De 49 Primarias ¿Es Eso Cierto? Ajá Sí También Recuerdo Que Son En Proporción Son 19 Secundarias Y 10 Que Ofrecen Educación Media Superior Ajá Sí Mi Pregunta Es Esa Este Las Secundarias Son Adecuadas Para Satisfacer La Demanda De 49 Escuelas Primarias O Les Hace Falta Más Instalaciones O Simplemente La Deserción De Los Alumnos Es Muy Alta No Sí Lo que Sucede Es Las Primarias En Cuatepec Las primarias Solamente Tienen Turno Matutino Las secundarias Ya tenemos El doble Turno Turno Mixto Matutino Y Vespertino En Cuatepec No hay Escuelas En la Tarde De Primarias Si acaso Serán Cinco Escuelas Que tengan Turno Vespertino En la Primaria Pero No No Es No Es Que Que Exista Menos Infraestructura En la Secundaria Lo que pasa Es que Ya en la Secundaria Ya hay Turno Mixtos Y son Muy Amplias O sea Reciben Bastante Cantidad De De Alumnos En Las Secundarias Las Secundarias Son De Mucha Mayor Y También Tenemos Mucha Población Que Viaja A la Ciudad De Jalapa A seguir Sus Estudios Tanto Secundarios Como Preparatorios Por la misma Cercanía Con Jalapa ¿Alguna otra Pregunta sobre el Cienso de Política Perdón Para finalizar No Podemos Despedirnos Sin Antes Agradecer Al Doctor Julio César Martínez Macedo Por Atender Nuestra Invitación Y Por Su Contribución Al Desarrollo De Nuestro Ciclo De Videoconferencias Además Extendemos un Reconocimiento Especial A la Universidad Veracruzana Por su colaboración Como Sede Emisora De Esta Videoconferencia A A Ciclo Sistema A Sistema Nacional De Educación A Distancia Ingenieros Responsables De Cajuna De Las Salas Gracias Por Su Apoyo Incondicional Para La Realización De Esta Sesión Se Despede De Ana Castillo Recordándoles Que La Próxima Videoconferencia Será El 5 De Junio A las 12 Hora Con El Pueblo Mágico De Yuriria Guanajuato Para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias pueden ingresar al siguiente sitio www.sinet.mx-sitios-pueblos-medios-mágicos Hasta pronto y que tengan buen día. Gracias Muchas gracias